¡Ale a Dios! Abre el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón ¡Ale a Dios! ¡Decida la gloria! Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Cuando siento tu presencia Siento que me leo al cielo Desde el fondo de mi alma ¡Ale a Dios! Te daré mi adoración Yo me adoraré Mi Jesús Dios Rey del Rey Y yo te adoraré Mi Jesús Dios Rey del Rey Yo leo a tu presencia Con el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón ¡Ale a Dios! ¡Ale a Dios! Tuyo es lo que necesito Eres mi mayor anhelo Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. Cuando siento tu presencia, siento que me creo en el cielo, desde el fondo de mi alma. mi Jesús, Dios rey del rey, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey. Y yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey, yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey. Y yo te adoraré, mi Jesús, Dios rey del rey.